Buenos días, Yesenia. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por permitirme conversar contigo esta mañana. Con gusto. Nos cachó como anillo del dedo esta noticia importantísima, sin duda alguna, y que además es muy positiva. Primero, ¿cómo la ves? Bueno, definitivamente pienso que es una súper ganancia. Definitivamente, como digo yo, los venezolanos no se dan cuenta de la importancia, muchas personas no se dan cuenta mucho de la importancia de esto, porque definitivamente esto va a ayudar a muchas personas, a muchas personas a poder regularizar su estatus en el país, personas que tienen el asilo pendiente. Acabo justamente de hacer un video que va a salir en mi página, y dices, no dejes de aplicar. Sergio, hay una cosa que es muy clara. Si tú usas un protector solar que tiene protección 50, vamos a poner que eso es un asilo político u otro tipo de estatus que tengas, y te dicen, mira, usa mejor este, porque además del 50 que tiene, este te va a dar 40 más de protección. Y si vas a llegar a un 90 de protección, úsalo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que has hecho el TPS. Créeme que yo todavía me impresiono de tanta gente que llama a la oficina, ayer justamente tuve citas, y me decían, no, yo no apliqué el TPS porque yo tengo asilo, y me dijeron que el asilo político se me va a dañar con el TPS. Dice, señores, no es así, no es así, es completamente lo opuesto. Créame que el tener esa alternativa adicional para protegerte va a traer todos los beneficios del mundo para tu estatus migratorio, no solamente el tuyo, también además el de tu familia, las personas que están esperando por el boletín de visas que reabra, las personas que están bajo una extensión o doble extensión porque estaban esperando poder regularizar su estatus en el país, sus fechas de prioridades, este es el momento de aplicar. Por supuesto, Diceña, surgen muchas interrogantes, comienzan las preguntas, ya que muchas de las personas que se encuentran en este país entraron, por ejemplo, con el Parol. Es decir, ¿quiénes pueden optar a este TPS, este nuevo TPS? Lo primero es tener muy en claro la fecha. La fecha es el 31 de julio del 2023. Si ya tú estabas en Estados Unidos para el 31 de julio del 2023, a las 12 de la noche, tú puedes aplicar al TPS. Las personas que tienen Parol, ¿ok? Pueden aplicar al TPS si estaban antes de esa fecha. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, ya estabas aquí físicamente dentro del país, entonces, y tienes un Parol, tienes un permiso de entrada. Tenemos siempre que recordar, el TPS no te da residencia, pero te da una, es tal cual se llama, un estatus de protección temporal. Y como lo hemos venido diciendo, porque también hemos discutido otras veces en los lives, que la gente dice, es que dijeron que no lo van a renovar más. Señores, esto no es un indicativo de que no lo van a renovar más, al contrario, esto llegó para quedarse por un largo tiempo, porque tal cual como lo anunció ayer el gobierno de Estados Unidos, las condiciones de Venezuela siguen siendo críticas y no razonables para regresar al país. Entonces, por esa razón, el país se encarga de proteger, estamos protegiendo a los pollitos, los que ya están aquí adentro. Exactamente, hay que destacar esto. El gobierno de Estados Unidos fue empático en asegurar que, justamente porque como la situación en Venezuela no ha cambiado, por eso no es seguro dejar que quienes viven hoy día acá, pues se vayan. Eso sí, la fecha límite, como bien comentaba la doctora, y así lo expresa el comunicado, es el 31 de julio de 2023. Usted tiene que estar presente en el país para esa fecha, para poder optar al TPS. Otra de las preguntas muy típicas hasta ahora, Yesenia, ¿cuándo puedo optar por el TPS? Tenemos que esperar que el gobierno publique las instrucciones para cuándo ya van a aceptar las aplicaciones para los nuevos aplicantes. Lo importante es lo siguiente. Primero, tener toda tu documentación a mano. La documentación no es nada que nadie tenga, generalmente es el pasaporte, tu entrada con el 94. O sea, búscate información que demuestre que ya estabas en el país en esta fecha. Por ejemplo, si tienes los niños en el colegio, los registros escolares, las pólizas de seguro, el list de la renta de la habitación o de la casa, lo que sea, eso es lo que te van a ir pidiendo. Quiero ser enfática también en esto, y quiero aclararlo desde el primer momento, no porque lo hagan con mi firma. Hay millones de gente que hace un excelente trabajo con el TPS, pero les digo, háganlo con personas que sepan hacerlo. Hay mucha gente con el TPS negado, más de lo que la gente piensa, porque el TPS no se llenó correctamente, faltó información, la planilla tenía una X donde no eran, mandaron la información incompleta y los niegan. Y es muy lamentable perder una oportunidad de este tamaño cuando es por algo de procedimiento, que no se hizo bien en el momento, es lastimoso. Entonces, háganlo con quien ustedes deseen hacerlo, pero háganlo bien, denle la importancia que esto tiene. Esto no es un permiso de trabajo que para el niño, para sacarle el seguro social y ver si en algún momento el niño tiene el seguro médico. No, esto es con lo que vas a protegerte a ti y a tu familia. Te consultan, los que entraron por frontera, ¿tienen acceso al TPS a aquellos que les quitaron el pasaporte? O que, sí, a muchas personas les quitaron el pasaporte. De hecho, alguien por aquí te consultaba también con respecto a esto, que si es solamente con los que tuvieron la entrada con la I-94. Ok, una entrada por frontera hay que mirar, porque a veces hay varios tipos de entrada por frontera. Hay gente que le dan el parole en frontera. Hay personas que le remueven los documentos y les dan una cita en corte. ¿Qué es lo que va a hacer el TPS? El TPS te va a proteger de que no te puedan deportar. No eres, entre comillas, deportable por las condiciones del país. Entonces, eso es lo que hay que alegar. Poder probar que estabas en el país en ese momento. Y voy a mirar las instrucciones exactas, porque es que depende de cómo entraste a la frontera, cuáles son las condiciones de entrada. Y entonces eso es lo que lo puede determinar. Pero yo pensaría que definitivamente van a poder eventualmente aplicar, porque la persona ya estaba físicamente en el país y entró. Lo que pasa es que hay que mirar el estatus de esa entrada y qué dijo el oficial y cuál es el estatus. Por ejemplo, si ya está citado en corte, si todavía no tiene un caso en corte, lo que sea. Pero yo pensaría, lo voy a averiguar y te voy a informar también, para que, sabes, yo sé que a ti mucha gente te hace la pregunta y tú se las puedas responder con toda certeza. Sí. También te consultas si entre ilegal al país, ahí si no tengo acceso u opción a TPS. Tengo que mirar, tengo que mirar. O sea, el hecho de pasar, por ejemplo, por los caminitos verdes y entrar al país, no estás teniendo una inspección. No tienes una inspección. Entonces, al tú no tener una inspección, ya de una tú estás violando las leyes del país. Entonces, creo que ahí es diferente, porque ahí no hay una inspección de un oficial ni de nadie. Eso hay que evaluarlo y realmente mirar si esas personas tienen una opción. No estoy segura. Importante saberlo. Sí, amiga, me preguntan nuevamente si los que entraron con parol pueden optar. Sí, sí pueden optar. Bueno, es que esta consulta es muy típica, ¿no? O sea, que los que pueden optar son todos aquellos que estuvieron en el país antes del 31 de julio y que hayan tenido una entrada legal al país, ¿correcto? Correcto. Una entrada autorizada al país. Esa es la parte importante. No subestimen su estatus migratorio, señores. Yo conozco mucha gente que llega aquí y está, por ejemplo, con una visa de estudios desde hace tres años. Yo tengo gente con visas de estudios que han podido renovar su visa de estudios y tienen el TPS que se aprobó en el 2021. Y ahora, por ejemplo, tengo el caso específico de la firma mía donde una persona tenía visa de estudiante, hizo una EB2, le aprobaron la EB2 y ahora vamos a ajustar estatus aquí adentro. No tuvo que seguir pagando y pagando y pagando dinero por la visa de estudiante. Entonces, lo primero que tienen que ser es sinceros con ustedes mismos. Yo llegué para quedarme aquí. Yo solamente estoy como turista y me voy a regresar. Yo no me interesa hacerme residente ni tener otro estatus en el momento porque sencillamente voy el día de mañana a aplicar para otro tipo de visa en otro país. Eso es lo primero que tienes que preguntar. Si tu respuesta es, sí me voy a quedar, no puedo regresar a mi país y sí quiero definitivamente proteger mi estatus y el de mi familia, es bueno que consideren hacer la aplicación del TPS. Siguen las consultas, es inevitable porque son muchas las preguntas. Si tengo un ajuste de estatus pendiente ¿puedo aplicar? Sí. Sí, sí. Si no tienes la residencia en la mano y tú estás queriendo quedarte en el país, quieres vivir en el país, aplica. Si mañana te aprueban la residencia, bingo, ya el TPS no lo vamos a volver a renovar, no va a pasar más nada, pero ya tienes ese layer adicional de protección. O sea que sea el estatus que sea que tengas, tienes asilo pendiente o tienes asilo, incluso es recomendable, si tienes asilo aprobado, ¿es recomendable aplicar TPS? Mira, yo aplicaría. Ok. Yo aplicaría porque el tener el asilo aprobado todavía no eres residente y acuérdate que aunque tengas el asilo aprobado, tú tienes que pasar por el escrutinio del Departamento de Inmigración para darte esa residencia. ¿Qué pasa si algo ocurre en el camino de ese escrutinio y no te aprueban la residencia? Pero tienes tu TPS. Entonces, mientras resuelves eso, mientras resuelves eso, tienes la protección del TPS. Perdona, Sergio. No, no, no. Disculpa tú, te rompí yo. Otra pregunta típica es entré con esta o vengo de un tercer país. Igual puedo... Esa es muy buena pregunta. Sí, sí pueden aplicar porque, de hecho, eso fue algo que se resolvió cuando el TPS inicial de los venezolanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos venezolanos, me incluyo. Yo entré al país con un esta en su momento, hace 20 años, porque mi papá era ciudadano italiano y por ese pasaporte entré. Así pasa con muchos venezolanos, sobre todo después de la crisis de pasaportes que hubo en Venezuela. Mucha gente no tenía el pasaporte venezolano, sino que entraron a Estados Unidos con esta o con visa, pero con el pasaporte europeo. Entonces, aunque hayas entrado con el pasaporte europeo, ¿ok? No importa, puedes aplicar el TPS. Nosotros tenemos muchísimos casos aprobados de TPS, de personas que entraron con esta y que entraron con el pasaporte europeo. El tener doble nacionalidad no te excluye, como el paro humanitario sí lo excluye, pero la doble nacionalidad no te excluye para hacer un TPS. Lo que sí tienes que tener claro es que no puedes hacer, no puedes aplicar al TPS si tú, por ejemplo, tuviste firmemente viviendo en un tercer país X cantidad de años. Pero te pongo un ejemplo muy claro que le pasa a muchos venezolanos porque hemos tenido muchos casos en la oficina sobre esto. Las personas en Panamá tengo muchos pilotos de copa que vivieron en Panamá por largo tiempo porque estaban trabajando con la aerolínea, pero Panamá no les da una residencia definitiva, sino es una residencia que va amarrada, vamos a decirlo así, a ese contrato de trabajo. Cuando ese contrato de trabajo se expira, esa residencia deja de tener validez. Muchos de esos pilotos hoy por hoy tienen el TPS aprobado porque pudimos probar de que Panamá, cuál es la ley de Panamá para esa residencia con condiciones que una vez dejaron de trabajar en copa cuando la pandemia, ellos pudieron hacer el, pudieron irse del país y no tenían una residencia permanente. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta y definitivamente el entrar con el pasaporte europeo, entrar con esta, no te descalifica de aplicar al TPS. Aquí alguien comenta, me entregué el 21 de julio y me soltaron el 6 de agosto. ¿Entro en esta categoría? Si estabas físicamente en Estados Unidos antes del 31, esa fue tu entrada. No cuando te hacen el release, sino cuando entraste. Exactamente. Así que los que entraron en agosto no pueden optar. Esa es la condición principal. Eso tiene una razón y tiene una razón muy lógica y esto es para evitar porque ¿qué es lo que pasa? Si el gobierno dice ayer 20, ayer era 20, ¿no? Sí. Ayer 20, si el gobierno dice los que entren hasta el 20 de noviembre, tú sabes la inmigración masiva que va a ocurrir desde todos los puntos de vista, el gobierno nunca va a hacer eso. Entonces, por eso esto lo hacen de esta manera. Hay muchas personas que a veces se ponen bravos y dicen, bueno, pero es injusto para los que íbamos a entrar o los que estamos aquí después del 31 de julio. Entiendo, pero créanme que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo por ayudarnos. Te consultan, ¿recomiendas que una persona que tenga cita para defensa de asilo aplique? 100 por ciento, pero 100 por ciento porque esa defensa de asilo, por ejemplo, las personas que están en corte de asilo político, justamente antes de ayer el Departamento de Inmigración por medio de su oficina de asilo publicó cuántas aplicaciones tienen pendientes. Tienen un millón de asilos políticos pendientes y el porcentaje de asilos aprobados sigue siendo sumamente bajo. Estamos hablando de un 9 a un 10 por ciento de probabilidad. Entonces, si tú vas a tu entrevista de asilo político, no te va bien, pero tú tienes tu TPS, tú estás tranquilo, a ti nadie te va a poner una orden de deportación porque tú tienes esta protección adicional. Aquí hay otra pregunta que creo que es bien interesante. Apliqué para el primer TPS, todavía no ha sido aprobado. Debería aplicar para este segundo y hay otra persona que dice más o menos algo similar. Dice que está esperando todavía la aprobación del primer TPS. Ok, vamos a aclarar esto. Si usted aplicó el primer TPS, usted calificaba desde esa primera fecha, usted ya tiene un número de casos, no tienes que hacer nada en este momento, no gastes dinero, en volver a reaplicar y volver a hacer cosas. Quédate quieto, tu TPS está en línea, tú tienes ya tu número de casos, no tienes que hacer nada. Esto es sobre todo para las personas que no entraron dentro de ese grupo de marzo 8 del 2021, pero estaban ya en Estados Unidos antes del 31 de julio a las 12 de la noche. Esos son los que tienen que reaplicar en estos momentos. Mira, esta persona dice tengo que regresar a Venezuela o dice algo así, tengo que regresar a Venezuela porque se me vence la visa de octubre, pero estuve aquí desde el 31 de julio, antes del 31 de julio. ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? Ok. Vamos de nuevo al test, a la pregunta. Estás en Estados Unidos porque quieres vivir en Estados Unidos y te quieres proteger aquí y quieres mirar a ver un futuro que te lleve a una residencia en el país o quieres ser turista porque estás tratando de proteger una visa de turista. Si tú aplicas al TPS, si tú en estos momentos sales a Venezuela a renovar visas, a hacer cosas, vas a perder el derecho al TPS porque lo primero que va a hacer el oficial de inmigración es revisar tus entradas y salidas al país y cuando ellos vean de que tú entraste y saliste, aunque sea temporal, aunque sea ocho días, te van a mandar un request for evidence diciendo ¿por qué usted salió? ¿Por qué razón usted? ¿Cuál fue la razón de su viaje? ¿Fue temporal? ¿Fue casual? ¿Fue un error? Y si tú dices que tú saliste porque tú querías proteger tu visa de turista, sencillamente te lo van a negar. Exactamente. Así que bueno, depende de lo que tú quieras hacer. Si te vas, sabes que pierdes la opción del TPS, pero si lo que quieres es proteger tu visa de turista, bueno, regrésate y integra nuevamente. Correcto. Cuando no renuevas el TPS, ¿cómo quedamos? Bueno, pero apenas está empezando. Bueno, yo sigo insistiendo de que son unas noticias muy claras, ¿no? O sea, es un mensaje muy claro del gobierno donde está definitivamente apoyando a Venezuela, a los venezolanos en relación a protegernos de que no podemos regresar al país por las condiciones que hay en el país de X, Y, Z, que para nadie es algo oculto, ¿no? Entonces, que no lo vayan a renovar. Mira, ya los de marzo del 21 ya tienen la primera renovación, ya viene la segunda, tenemos esta extensión, la verdad es que yo no creo que lo vayan a quitar en 18 meses, de todas maneras, porque hay alguien que pregunta por allí, ¿el TPS da residencia? Insisto, no da residencia, pero si tú tienes otro tipo de petición que te puede llevar a residencia y tal vez no podías aplicar al ajuste de estatus en Estados Unidos porque acumulaste estadio ilegal, porque te negaron extensiones, porque X razones, el TPS te va a proteger de eso y sí te va a permitir ahora sanear tu estatus migratorio para que llegues a la residencia, eso sí lo va a hacer, además de protegerte de que no te van a poder deportar del país, por ejemplo, si te niegan un asilo, vas a corte, te niegan el asilo o no van a corte, no te van a poder deportar porque tienes un TPS aprobado. Exactamente, de eso se trata el TPS, de evitar cualquier tipo de deportación, eso es lo que injustamente busca el TPS, te consulta, bueno, es que son muchísimas las preguntas hoy, es inevitable, ¿no? A ver, estoy tratando de ver cómo hago para agarrar alguna, tengo asilo aprobado en espera de hace tres años para respuesta de la residencia permanente, no apliqué para el TPS la primera vez. Aplica, esa pregunta fue respondida desde antes, pero igual no importa, las pueden seguir haciendo, yo trataré de ver cómo hago que van muy rápido. No, es que hoy hemos casi batido el récord porque tienes un montón de gente conectada, por lo menos el Instagram que es el que yo veo. Es que el tema se prestaba, yo me, dice alguien aquí, yo me entregué, perdón, hice mi caso de PES la primera vez que se me venció el plazo para reinscribirme, ¿puedo hacerlo esta vez? Sí, puedes reinscribirte porque puedes demostrar sencillamente que estabas antes de julio 31 en el país y es una buena oportunidad para las personas que no se reinscribieron, inscríbanse, por favor. ¿Puedo optar por TPS teniendo orden de deportación? Sí, sí, justamente, al tú optar por el TPS, te aprueban tu TPS, esa orden de deportación se va a quedar, vamos a ponerlo así, dormida, ¿ok? Si estoy aplicando en pleno proceso de la EB2, ¿necesito o debo aplicar TPS o optar por TPS? Depende de cuál es el estatus que tienes de base, ¿ok? Pero, por ejemplo, si estás aquí con un asilo pero estás en un proceso de EB2, si estás con una visa estudiante y tienes un proceso de EB2, lo que sea, aplica, eso no te le va a hacer daño a tu petición, sencillamente, aplica, te proteges, cuando tengas tu EB2 aprobada, te vas a residencia sin mayores piedritas en el camino. Te consultan aquí, bueno, una pregunta un poco, a ver, dice alguien aquí, mi pregunta es la siguiente, la visa es un filtro que usa Estados Unidos para entrar. Ahora, con la política de fronteras abiertas, por cierto, no hay política de fronteras abiertas. Eso no existe. Eso lo dice ella aquí. Ella dice, esta persona dice, la política de fronteras abiertas cuando entra al país, ¿cómo es posible que puedan entrar al país personas sin pasaporte? No hay política de fronteras abiertas importante, eso no existe en estos momentos, doctora. Ok, el tema de las personas que entran sin pasaporte se supone, ok, de acuerdo a las leyes de derechos humanos y todo esto, que cuando una persona intenta entrar a un país sin un documento de identidad, primero, el gobierno tiene que detenerlo, tratar de identificar a esa persona, verificar a esa persona para poderle hacer el release de que esté preso, primero que nada. Y en segundo lugar, sin pasaporte, de resto, no puedes entrar, a menos que vengas escapando de un problema serio que hayas tenido en tu país y estás escapando, no sé, tienes en riesgo tu vida o tu familia está en alto riesgo y tienes por desespero que entrar, pero de resto definitivamente no hay, tal cual como lo dice Sergio, aquí no hay ninguna política de fronteras abiertas, eso no existe, al menos en Estados Unidos no. Claro, que se ha visto que hay mucha gente que está entrando es otra cosa, pero eso es distinto. Claro, eso no significa que haya una política de fronteras abiertas. Eso no es cierto. Correcto. Con la primera aprobación de TPS, ¿podemos solicitar permiso de viaje? Muy buena pregunta, gracias por esa pregunta Sergio, por haberla escogido, sí puedes solicitar el permiso de viaje y también les aclaro lo siguiente sobre ese permiso de viaje. Si a ti te aprueban tu permiso de viaje y tú sales y entras, así tú regresas a Venezuela porque tengas que hacer una gestión en Venezuela y entres, no vas a afectar tu TPS. Ahora, si tú tienes asilo político y tienes TPS y sales con tu permiso de viaje por TPS y tú vas a Venezuela y regresas, vas a afectar es tu asilo político, no el TPS, pero el asilo se lo vas a afectar porque si tú le estás diciendo al gobierno de Estados Unidos que tú estás pidiendo asilo porque tu vida está en riesgo en Venezuela y tú regresas a Venezuela, pasas dos semanas allá, visitas a la familia, haces gestiones y sales y el mensaje que tú le estás entregando a Estados Unidos es ya yo puedo regresar cuando yo quiera porque sencillamente ya no hay riesgo. Sin embargo, si te llegasen a negar ese asilo te va a quedar el TPS, pero definitivamente a las personas que tienen asilo con permiso de viaje por TPS, nunca la recomendación es ir a Venezuela. Hay muchos, por ejemplo, que van a una embajada a renovar el pasaporte o van a asuntos de trabajo, lo que sea, pero no a Venezuela. Tengo TPS aprobado pero no apliqué para el permiso de trabajo. ¿Puedo aplicar ahora solo para el permiso de trabajo? 100%. 100%, claro. Puedes aplicar para el permiso de trabajo por TPS. Tienes, tengo asilo aprobado el proceso de petición de residencia. ¿Me conviene hacer TPS? ¿Aplicar TPS? Hasta que no tengas tu residencia en la mano, mi recomendación es protégete con todo lo que puedas. Exactamente. El día en que tengas una protección. Hacer residencia en la mano, ya, no hacer renovación de TPS, no tienes que hacer más nada, más que cuidar tu estatus migratorio de residente permanente, obviamente, pero no tienes, ya hay que hacer una renovación de TPS. Y no renunciar a la otra aplicación, o sea. No, 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 no. El TPS expira solo. El TPS expira solo. Es igual que el permiso de trabajo. Hay muchas personas que me dicen, ya me aprobaron la residencia, tengo que cerrar el permiso de trabajo. No tienes nada que cerrar. Eso va a expirar solo. Lo que sí tienes que cerrar es el asilo. Si tú tienes un proceso de residencia, por ejemplo, por una visa de B1 y te aprueban la residencia y tenías un asilo pendiente, hay que notificarla a la oficina de asilos políticos o a la corte de que ya usted tiene una residencia permanente y que la corte o la oficina de asilo cierre el caso. ¿Por qué? Porque si ellos no se enteran y ellos te citan y tú no acudes a la cita, vas a tener problemas porque te van a poner una orden de deportación en ausencia. El asilo sí hay que notificarlo, pero el TPS, el permiso de trabajo, si no tienes nada que hacer, sino es esperar que se expire. O sea, por ejemplo, con asilo aprobado, ¿necesito TPS? Con asilo aprobado, necesitas TPS hasta que no tengas la residencia en la mano. Exactamente. Cuando tengas la residencia, si ya tienes la residencia por asilo, viva, ya no necesitas nada. O sea, que la recomendación es, doctora, todo aquel que tenga un proceso en estos momentos pendiente, si no tiene una residencia, es conveniente aplicar al TPS. Correcto. A menos que, por ejemplo, Sergio, a veces hay personas que tienen una visa L1, que es una transferencia ejecutivo, trabajan con Coca-Cola en Estados Unidos, pero resulta que saben que ni van a vivir aquí y que Coca-Cola se los va a llevar a Coca-Cola Australia dentro de dos años. Esa persona no necesita un TPS porque ellos están aquí temporalmente amparados por una visa especial por esa empresa y se los van a llevar de aquí. No vale la pena hacer un TPS, pero si la persona está aquí con otro tipo de visas, con una extensión de estadía porque está esperando el boletín de visas, que es un perfil clásico, clásico. Personas que, estaban pendientes, por ejemplo, de un ajuste de estatus pendiente porque le aprobaron el asilo, porque le aprobaron el X visa, aplica el TPS. Tú nunca sabes qué puede pasar con la aplicación de residencia o cómo se puede alargar y tú tienes tu TPS allí. Las aplicaciones de TPS no son aplicaciones que cuestan 10, 15, 20 mil dólares. Son mucho más económicas. Hay personas que, si están bien informadas, la pueden llenar, pero hago énfasis. Si las van a llenar ustedes mismos o van a buscar a alguien que lo haga, por favor, asegúrense de que eso quede sumamente bien hecho, bien documentado, con todo correcto para evitar una negación. Hablando de eso, si te negaron el STPS anterior, ¿puedes volver a aplicar? Yo reaplicaría, definitivamente. Si te lo negaron, puedes reaplicarlo. Me imagino que es lo que viene. Precisamente, Yesenia, ahora viene la normativa, pero me imagino que debe ser similar a la primera. Es la misma, es la misma, porque de hecho es una extensión. Al ser una extensión, va a aplicar exactamente las mismas condiciones. Ok, entonces nada, habrá que esperar en todo caso que esté como que dice ya en la Z, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, que ya esté disponible la forma, porque a veces ellos la actualizan y le hacen algunas cosas y entonces publiquen y ya allí se puede reenviar. Mi consejo para las personas tengan sus documentos escaneados, a mano, legible, su I-94, su pasaporte, sus documentos que verifique de que usted estaba en Estados Unidos antes, incluso después, porque también he visto que a veces el TPS se demora, mucho para ser aprobado y los oficiales han estado pidiendo mándame constancia de que tú desde que se aprobó el TPS para marzo del 2021 para los venezolanos has vivido en Estados Unidos. Entonces a la gente le toca mandar el récord de la escuela, el récord del trabajo, las W2 con que han estado cobrando, el list de la vivienda, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener constancias del antes y si tienes algunas constancias del después, tenerlas también. El bill de, no sé, con el que pagas el carro, el bill de la luz que está tu nombre, porque es importante que ya de una vez mandemos el caso completo, lo más completo posible una vez, por si ellos se llegan a demorar, ya eso está en el departamento de inmigración. Ahora tenemos la experiencia, porque cuando salió el TPS en marzo 8 del 2021, no teníamos la experiencia de cuánto se podía demorar un TPS, qué podían pedir adicional. Hoy por hoy ya la tenemos porque sabemos qué es lo que están buscando los oficiales. Sé que tienes que retirarte, te hago una pregunta más y concluimos porque sé que estabas, bueno, de hecho, por eso entramos un poquito más temprano. Si entré con visa, bueno, es que casi todas son las mismas, por eso que he tratado de ir filtrando. Las personas que entramos por frontera antes del TPS anterior pueden aplicar para el TPS anterior o debo aplicar para el TPS actual. Si ya estás en Estados Unidos y puedes comprobar que estabas en Estados Unidos y que entraste de manera legal antes del 31 de julio del 2023, puedes aplicar, o sea, definitivamente. Le aclaro a las personas que preguntan cómo llamar a mi oficina para tener información, el número de teléfono, Sergio, actual, porque yo estoy fuera de la oficina, es el 786-761-1177 que está publicado en la página mía de Instagram 786-761-1177 y está el correo electrónico además donde se pueden comunicar en el caso de que quieran alguna información al respecto. Así es. Gracias, Yesenia. Feliz día. Gracias por hacernos muchas de estas dudas que siguen, pero bueno, igual espero que hayan sido cargadas algunas de ellas. Claro que sí. Gracias. Sí, sí, nos vemos el sábado. Gracias. Chao, chao. Bye. Adiós.